Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Estoy verdaderamente entusiasmado. No os podéis ni imaginar la que se está montando. Acabo de tener una conversación, como todavía está entrando gente, te acabo de tener una conversación con una persona de Maryland que lleva dos meses viendo vídeos y viendo información y me ha seleccionado a mí para trabajar conmigo. Vamos, eso es súper fantástico. Y estoy muy contento, muy contento. Entonces, bueno, obviamente en este estado de euforia, por dar una presentación, pues está muy bien, la verdad. Bueno, vamos a comenzar, si os parece. Sé que me escucháis perfectamente. Vamos a hablar de tener conocimiento del producto. Tú tienes que tener conocimiento del producto porque si tú quieres tener éxito en cualquier actividad empresarial, porque esto es un negocio en el cual se basan a ayudar a las personas, pero obviamente hay un producto que ayuda a mejorar la vida de las personas. La tuya y tú, ayudando a otras personas, vas a mejorar la tuya. Si no tienes el conocimiento para ayudar a otras personas, a duras penas podrás obviamente ayudarte a ti mismo. Bien, siguiente diapositiva, la estrategia de la diferenciación. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, hay diferentes tipos de consumidores, hay muchas categorías, es importante el precio, la calidad, pero el servicio. Os voy a contar una anécdota de lo importante que es el servicio. Esto me pasó hace cuatro meses. Hoy he roto las gafas, las he pisoteado, estoy comprando unas. Así que si me muevo un poco es por eso. Fijaros. Me llama un cliente que quiere comprar producto, pero que no quiere pagar los gastos de envío. Bueno, discutí con él, bueno, al final accedí, era el primer pedido que hacía, un pedido de 200 euros, y le hice caso. No le llegó el pedido a casa en el momento que estaba ella y MRV lo llevó a su base. No quería llamar a MRV para solicitar su pedido. No le mandé a tomar por, como sabéis, pero por los pelos de un calvo. El mío, mis pelos. Bueno, pues resulta que llamé a tal, conseguí que le devolverían el pedido, se lo pagó, a contrareembolso. No, el primer pedido no lo había pagado ella y aún así no quería. Quería que luego le devolvieran el dinero si no se lo entregábamos en una discusión con ella. Segundo pedido, lo mismo, que no quiere pagar el contrareembolso, en este caso, y que no quería pagar los gastos de envío, pero me hace un pedido de 500 pagos. Bueno, en el tercer pedido, también me dio muchos problemas, le tengo que mandar fotos de todos los productos con el precio de venta al público y con el precio de distribuidor, ambos. Esto que recorta los, cada vez que pide 8 productos diferentes, tengo que hacer 16 diapositivas. Bueno, un peñazo, pero servicio excelente, hay que dar, importante. Nunca sabes qué puede pasar con esa persona. Bueno, pues el último pedido que hizo el mes pasado, hizo tres pedidos por un valor de 3.000 euros. Yo no me lo puedo creer. ¿Qué me importa que no quiera pagar los gastos de envío si me hace pedidos al mes de 3.000 pagos? Pues esto se consigue con un servicio excelente. Para conseguir llegar a este tipo de situaciones, he tenido que pasar mucha criba y muchas personas que me han dado mil problemas. Pero es importante, el servicio lo vais a dar vosotros. Si no se es capaz de dar un buen servicio, excelente, obviamente, estáis dinamitando vuestro progreso y vuestro crecimiento. Caridad tenemos, no hay duda. La mejor. Precio, el mejor. Que no me vengan algunos que todas las empresas en multinacional han subido los precios. En Colombia, en todos los lugares están subiendo los precios. La gasolina sube no una vez al año, varias veces. Bueno. Pero el servicio lo vas a dar tú. Entonces, si no das un servicio excelente, hay que tener una paciencia, pero al final van saliendo personas cada vez, obviamente, que van consumiendo. Tengo clientes, tengo un cliente en Madrid, un vendedor de coches. Se llama Raúl, no le conoce nadie porque no hace red ni vienen a las reuniones. Se gasta entre 500 y 800 pavos al mes del producto. Es impresionante. Pues eso lo trae el servicio excelente. Este hombre me hizo miles de preguntas. TEMENDO. Pero ha merecido la pena. Bien. Características especiales de los productos de XM. Tenemos el concepto de un dragón. Bien. Que es una compañía total, todo puede, lo que quiere, puede, tecnología de producción única, obviamente, por eso tenemos esa calidad. Productos consumibles de rápido movimiento se acaban y todas estas personas que os he dicho todavía se están comprando, 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 comprando. ¿Por qué? Porque es un producto que se gasta y hay que volverlo a comprar y productos que marcan una tendencia actual. La tendencia actual es cuidar la salud, prevenir las enfermedades, productos orgánicos, productos naturales, productos que mejoran la calidad de vida. Estamos en una tendencia, tendencia que va en crecimiento, porque el mundo está rodeado de comida basura, comida prefabricada, comida muy elaborada, aquí tenemos la llave. Bien. Dentro de lo que es la alimentación y la nutrición que llevo toda la vida estudiándola, hay macronutrientes que son las proteínas, los hidratos, las grasas, son macro grandes. Podríamos decir sustancias, células grandes, con tamaños grandes, sin embargo, luego tenemos la micronutrición que es muchísimo más importante. De hecho, en la siguiente diapositiva vais a ver un estudio en el cual demuestra que la alimentación de hoy está exenta de muchísimas vitaminas, muchos minerales y no os digo nada, oligoelementos, que los oligoelementos son como el moliteno, el selenio, el cobre, que son minerales en menos cantidad que se suele utilizar. Luego están las enzimas, los fitonutrientes que vienen de las verduras y la clorofila que normalmente viene en verduras de joven. Estos son los catalizadores. ¿Qué es un catalizador? Para que no lo sepan. El catalizador es una pequeña sustancia, muy pequeña, que si no está, evita que haya unos procesos biológicos y unos efectos de absorción, asimilación, producción, generación de otras sustancias más importantes. Si no hay esas enzimas o esas enzimas, esos catalizadores tan pequeñitos que hacen falta, obviamente nuestro cuerpo no va a funcionar correctamente. Entonces empezamos a tener problemas. Este texto lo he añadido yo y lo voy a leer porque no me lo sé en memoria, pero hay una agencia que es la Agencia de Estándares de Alimentos que mide cuánta vitamina C tiene la espinaca, cuánto hierro tiene la espinaca, cuánto vitamina C tiene la fresa, el limón, etcétera, etcétera. Bueno, aquí veréis que según pone, esto es algo impresionante, más del 30% de la población mundial sufre de carencias nutricionales, de micronutrientes importantes, también algunos macronutrientes, pero vamos a hablar de los micronutrientes. Según dicho registro, los minerales que se han visto más reducidos realmente fueron el hierro. Por ejemplo, se ha disminuido de un 40 a un 70% en algunas frutas y manzanas. Es decir, te comes una manzana de hace 20 o 30 o 50 años y tienes mucho más hierro, muchas más vitaminas y muchos más oligoelementos y micronutrientes, incluso macronutrientes. Y, por ejemplo, frutas y verduras son las más afectadas del 5 al 40% y dice aquí que la patata, la panoría y la cebolla y la indigna han perdido la totalidad de los elementos y minerales propios, como el potasio, el magnesio, el calcio, etcétera. Entonces, estamos comiendo, perdonadme la expresión, estamos comiendo mierda. Y eso es un problema porque cuando entra en nuestro organismo alimentos que se supone que nos tienen que nutrir no nos están nutriendo. Entonces, el problema es que estamos empezando a tener muchos problemas de salud y está aumentando la incidencia de cáncer, Alzheimer y de diabetes porque no tenemos esos micronutrientes. ¿Cómo podemos compensarlo? Ahora vais a ver, fijaros. Dentro del posicionamiento del producto, nuestros productos mejoran la circulación sanguínea, oxigenan y nutren, importante en la nutrición, la célula, sobre todo, lo cual genera un desperdicio, primero produce energía y luego se elimina por el ano, por la eliminación de tóxicos y residuos de todos los procesos biológicos. Nuestro cuerpo el problema que tiene es que hay un exceso de toxinas, hay muchos radicales libres, los radicales y las toxinas pueden generarse por el propio estrés, no solamente vienen de fuentes externas, sino fuentes endógenas. Endógeno quiere decir que tu propio cuerpo por el estrés, por los procesos biológicos, por la generación de energía, produce unos subproductos. Luego los malos hábitos alimenticios, obviamente, la mala nutrición, pero es que igual puedes tener una buena nutrición y unos buenos hábitos alimenticios, pero como estás comiendo muchas verduras que se han hecho de forma industrial, hace poco leí en un sitio que una espinaca del año 1920 equivalía a 70 espinacas del año 2020. En 100 años se ha visto una disminución espectacular. Entonces, los productos de la quise van a ayudar a compensar. Dentro de los productos de la quise hay unos básicos, esenciales, importantes y hay otros productos que no son tan básicos, sino más precisos para ciertos problemas de salud. Ahora vamos a ver. Mirad, es importante entender... O sea, voy a quitar el WhatsApp porque si no, voy a apagar porque me está escribiendo y lo tengo conectado con el ordenador disculpando. La gente me sigue escribiendo y me sigue lo voy a hacer esto y me voy a ir disculpando. ¿Se me escucha bien, verdad? Confírmame, por favor. Sí, se escucha, pero sí, bien, vale, fijaros. Hay dos enfoques y no puede haber más. El bueno y el malo. Es así de sencillo. El malo, no siempre, porque ni todo es totalmente malo, ni todo es totalmente bueno. Hay que matizar esto porque a veces algunos son muy puristas. No, es que todos los medicamentos son malos. Hay veces que hace falta, aunque hay muchas veces que no hace falta, porque al final la mayoría de los casos son químicos y sintéticos, aunque hay medicamentos que provienen de plantas. Curan, presuntamente, aunque muchas veces son sintomatológicos y quitan el síntoma. Voy a explicar a los que no sepan lo que es un sintomatológico o lo que es un medicamento que quita un síntoma. Los que tengáis coche. Si tienes un coche y se enciende el chivato a la temperatura, en vez de parar y echarle agua, tú le quitas el chivato a la temperatura y ya no te das cuenta. Pues eso es sintomatológico. Quitas el síntoma, pero no quites la fuente del síntoma. ¿Por qué tienes un problema? Un dolor. No es quitar el dolor. Hay que saber de dónde viene ese dolor. Pues eso es sintomatológico. Tiene un uso específico normalmente los medicamentos. Está enfocado a enfermedades. Nosotros no. Es una sola molécula normalmente unida. Nosotros no. Nosotros trabajamos con una sinergia de múltiples elementos. Ya lo vais a ver. Y puede haber un riesgo de superdosificación o exceso. De hecho, individualmente cada persona tiene la particularidad individual de que un medicamento a una persona le puede hacer daño y una cantidad muy pequeña y a otro no. Es decir, cada persona necesita diferentes cantidades. Es muy fácil. Hay mucho riesgo de una sobredosificación o una intoxicación. Sin embargo, el ganoderma, la estilurina y todos los productos que nosotros manejamos que son superalimentos, son naturales, sirven para prevenir, sirven para ayudar al cuerpo a mejorar su equilibrio, a hacer que el cuerpo vuelva a recuperar su estado natural, que es la salud. Tiene un efecto normalizado dentro del cuerpo para normalizar, mejorar, modular. Hay veces que me preguntan muchas veces, algunos, no, es que si yo tengo la tensión baja no puedo tomar el ganoderma porque el ganoderma baja la tensión arterial. no, es un modulador, si la tienes baja te la subes, si la tienes alta te la baja. Voy a poner una anécdota de la espirulina, lo podría haber explicado después, pero os lo digo ahora desde el punto de vista del efecto de la normalización. La espirulina, si fuera cultivada en agua salada, tendría mucho yodo y entonces no se podría utilizar en personas que tienen hipertiroidismo, tiroides altas, hiper. Sin embargo, si al ser una espirulina cultivada en agua dulce tiene menos yodo y su equilibrio a nivel de minerales es mucho más equilibrado para el organismo. Por eso mismo es normalizador, ¿sí? Genera un bienestar en el organismo y luego tiene más de 400 elementos y antioxidantes que esa unión de todos esos fitonutrientes, micronutrientes, vitaminas, minerales, oligolimentos, hipertenoides, betaglucanos, etc, etc, lo que hace es que hace una sinergia. Tener en cuenta que el ganoderma lo hizo la naturaleza y cuando se descubrió en la época milenaria por los chinos y por los malmarayos de que tenía un montón de efectos y mejor a la salud solo los reyes lo consumían. De hecho, lo llamaban el hongo de la inmortalidad. Y cualquier persona puede consumir y no hay efecto de dosis. Ahora bien, si vas a internet y miras, hay personas que dicen que hay efecto de dosificación excesiva y no es cierto. Simplemente es un efecto que puede tener cada persona hasta que se adapta al cuerpo a ese producto y empiece a funcionar correctamente. Bien. Dicho esto, es un poderoso adaptógeno. Hace que el cuerpo se adapte a las circunstancias. Eso es porque hay una modulación. Cada persona tiene un diferente tipo de estrés, tiene un diferente tipo de vida, tiene un diferente tipo de alimentación, tiene un diferente tipo de todo. Al final, de organismo físico. Entonces, el ganoderma lo que hace es que ese organismo se adapte al medio que vive esa persona. Si vive con mucho estrés, le ayuda a modular el estrés y a mejorar su resistencia al estrés. si vive en un lugar con muchos tóxicos o contaminación de metales pesados, el ganoderma le va a ayudar a eliminar y que el cuerpo se adapte a sobrevivir en ese medio que es muy hostil. Entonces, es un adaptógeno. Esto es muy importante. No es tóxico de ninguna manera. Ahora bien, hay que poner un matizaje. Esto es muy importante que lo sepáis. No es lo mismo consumir ganoderma cultivada orgánicamente en un lugar en el cual no hay ningún tipo de contaminación que un ganoderma cultivado orgánicamente en un lugar donde hay contaminación. Pero tú puedes cultivar un producto orgánicamente, de hecho, hubo un estudio que yo estuve analizando, con muchos alimentos orgánicos están más contaminados que los no orgánicos. Fijaros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú comes, coges un champiñón de rishi, melena de león o córdices en el monte puede estar contaminado con metales pesados. Sin embargo, si se ha cultivado en un entorno controlado, no está contaminado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los productos orgánicos que depende de cómo estén cultivados. Bien. No está limitado a órganos o tejidos especiales. Ahora bien, siempre hay productos como el córdice, o la melena de león que no están diseñados para un solo órgano, pero tienen más poder para funcionar en ciertos órganos o víceres que luego se me voy a explicar. Bien. La particularidad del efecto de las plantas a octógenos es que su efecto patrita frente al estrés, ya lo he dicho, no es el resultado de una inhibición o acción antagonista, sino el de una estimulación suave, acción agonista. Agonista es que hace que tu propio cuerpo vaya mejorando. Del estrés, del sistema del estrés. Complejo neuroendocrino, neuro del cerebro, neuronas, endocrino, sistema hormonal. Unión de neuronas con el sistema hormonal y el sistema inmunitario. Si tenemos un sistema inmunitario regulado, un sistema hormonal regulado y modulado y un sistema neuronal regulado, obviamente, nuestro cuerpo va a funcionar mucho mejor. Es decir, esto es muy importante que además no lo dijo cualquier persona, lo dijo el doctor Hans Selye, que fue ganador de un premio Nobel, que algo sabrá, digo yo, más que todos nosotros, ¿verdad? Bien. Los principios activos principales del ganoderma son el germán y orgánico, que tienen la gran facultad de ayudar a oxigenar las células, hace que dentro del cuerpo las células adquieran el oxígeno, polisacáridos, adenosina, titerpenoides, esencia ganoderma y más de 400 elementos, que si son buenos es porque están juntos unidos por la naturaleza. Bien. El RG es más potente, por ejemplo, entre hipertenoides, adenosina y polisacáridos. Importante. Y sirve para desintoxicar, también tiene mucho efecto antiinflamatorio. Sin embargo, si veis, el GL también tiene los mismos componentes, pero en diferente cantidad. Por ejemplo, el GL tiene muchísimo germán y orgánico en comparación con el RG, lo cual le da una importancia especial. Amai, choni, amai, es indus biota, 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 ayúdame con mi madre que estoy a una conferencia y me estábando. Bien. Entonces, el GL ayuda, aparte de oxigenar, ayuda a balancear, equilibrar, regular. Esto es muy importante. Por eso es tan importante consumir ambos productos. No solamente el RG o no solamente el GL. En el 99% de los casos nunca sabremos cuál es mejor para uno, o el RG o el GL. Entonces, ante la duda, es mejor utilizar ambos porque se van a potenciar y el efecto va a ser mayor. Es decir, no es lo mismo tomar un RG y un GL que dos RGs o dos GLs. ¿Se va a funcionar mejor un RG y un GL que dos RGs o dos GLs? Sí, porque se potencian entre sí. Bien. Ahora vamos a hablar del café 3 en 1. Que el café 3 en 1 es un café que tiene este efecto, es antiestrés, tiene alta penetración en el organismo del ganoderma, un efecto psicosomático mental que hace estar mejor, efecto diurético, hace ir al baño y tiene la ventaja que se consume muy rápidamente porque muchas personas consumen uno o dos cafés con leches al día, lo cual hace que el producto se gaste y ayuda a que el cuerpo empiece a adaptarse, empiece a comprender el consumo de este supernutriente. Es decir, esto es una especie de producto que ayuda a que el cuerpo empiece a adaptarse a que haya una nutrición más óptima, una desintoxicación, efecto antioxidante, es decir, para que haya menos oxidación en el organismo, es un antióxido, cuando el hierro se oxida le damos un producto para que no oxide, bueno, pues para que el cuerpo se oxide menos es bueno darle el ganoderma, es adaptógeno y rico en intimas, es decir, esto no es un producto básico, sino que es un producto vamos a decirlo para empezar a que las personas empiecen a entender, comprender que si notan beneficios con el solo que tomando café, imagínate tomando las cápsulas y luego lo haremos. Bien, hay diferentes variedades hay café con azúcar, sin azúcar, cappuccino, café con macar y ginseng y ganoderma que tiene un efecto muy potente sobre todo para las personas que tienen mucho cansancio, necesitan energía. Vamos a ver, aquí tenemos otro producto maravilloso, excepcional para niños y excepcional para personas mayores o personas que hacen deporte. tiene un alto valor nutricional, es antioxidante, es alcalino, tiene enzimas, además tiene canoderma y cacao orgánico, lo cual es maravilloso porque cacao también tiene mucho magnesio, tiene muchas vitaminas, tiene grasas saludables y es natural. Entonces, es un producto muy bueno para niños que obviamente si lo comparas por ejemplo con la otra diapositiva porque no pasa. A ver, ok. Sí, fijados, vamos a comparar el cocochi con una bebida industrial como por ejemplo el colacao, el famoso colacao. Yo hice un vídeo hablando del colacao. Yo cuando descubrí que el colacao tenía un 60, un 70% de azúcar me quedé sorprendidísimo. Si hubiera tenido por lo menos ganoderma hubiera compensado. Es ácido, genera acidez en el organismo, tiene muchas calorías providentes del azúcar, que el cacao tiene mucha grasa y tiene muchas calorías pero es una grasa saludable. El azúcar tiene muchas calorías y no es saludable. Y luego es muy pobre a nivel nutricional. No te va a hacer tu hijo más inteligente. Sin embargo, el cocochi al tener germanio orgánico es más alcalino, es bajo en calorías en comparado con el chocolate normal, con el colacao, si no se enfadan en el nutrespa pues no me importa en un pepino, y es óptimo a nivel nutricional. Es decir, ¿quieres que tus hijos sean más inteligentes? Dale cocochi. ¿Quieres que tus hijos sean más tontos? Dale con la cago. No pasa nada. Es así de simple. Cada uno decide lo que hacer y cómo hacerlo. Bien. Luego las pirulinas, yo le llamo los esenciales. Ganoderma RG, Ganoderma GL y la espirulina. La espirulina es un alimento que está considerado por la Organización Mundial de la Salud como el superalimento más importante del mundo porque tiene una composición tan completa que ayuda a compensar cualquier déficit nutricional. Es espectacular para el metabolismo de las grasas, para el metabolismo de la glucosa, los diabéticos no tienen muchísimo beneficio. Es muy bueno. Bien. Esto yo le llamaría un esencial, un básico, fundamental. en cualquier nutrición humana debería de existir expirulina, orgánica y producida como la que hacemos nosotros. Luego la mielina de león es un producto más específico para problemas estómago, cerebro. Es muy bueno porque regenera la mucosa gastrointestinal, actuando en problemas digestivos, alergias e intolerancias. Regenera la capa de la mielina. La mielina es como la vaina, es como el recubrimiento de un cable de cobre que transmite la corriente. El cerebro cuando no se regenera la mielina porque hay un déficit de aporte de ácidos grasos esenciales como los ácidos linoleico, linoleico y oleico, etcétera, los omega-3 sobre todo, la mielina de león es el catalizador que hace que esas grasas ayuden a generar las proteínas y las grasas para el recubrimiento de la mielina. Por eso es muy importante para mejorar el coeficiente intelectual para evitar tener los diferentes problemas de salud sobre todo neurológicos. Luego tenemos el córdice que es la estrella para los hombres. Este punto es fantástico. Ayuda sobre todo al tema renal, al tema hormonal. ¡Yepa! Rosa Tienes que quitar el micro, cariño. Ya te lo quito yo. Ya. ¿Otra vez? Otra vez. Esos, esos. Entonces, aumenta la situación sanguínea, por lo que el oxígeno y nutrientes llegan más rápidamente a todas las partes del organismo. ¿Tienes el micro abierto? Ahí. Bien. Listo. Entonces, el córdice es buenísimo para deportistas, para personas que tienen problemas renales. Hola. Hola. Dime. Así es, señores. Bueno, se me está yendo el ritmo. Bueno, el morinci. El morinci es jugo de noni. Tiene muchos prebióticos y probióticos. Es muy bueno para la producción de las hormonas de la felicidad, como la melatonina y otras. Y hace que una persona deprimida se encuentre menos deprimida. Hace que el intestino, un estómago sucio se desintoxique. De hecho, ahora tenemos una promoción muy buena, que luego estoy preparando un vídeo, en el cual podemos hacer una desintoxicación potente y una regeneración a nivel de prebióticos y probióticos para que nuestro organismo funcione a nivel intestinal perfectamente. Es decir, la microbiota que se llama. La microbiota es el mundo que hay en nuestros intestinos, que son las bacterias que hacen que el organismo esté equilibrado. De hecho, dicen que muchas enfermedades neuronales empiezan a nivel del intestino. Entonces, el morinci nos va a ayudar a mejorar la circulación, a eliminar radicales libres, a mejorar el sistema inmune y a reducir la presión arterial, pero todo comienza a través de los intestinos, desintoxicación y la limpieza. Lo cual es uno de los productos más maravillosos que tenemos, que yo le llamaría uno de los básicos esenciales. Porque, señores, si cuidamos nuestros intestinos y nuestro estómago, nuestro cerebro, va a funcionar mejor y vamos a eliminar lo que tenemos que eliminar por detrás lo que tenemos que eliminar y que no se nos quede pegado, porque damos cuenta que en el intestino, voy a ser un poquito, a ver si lo explico, lo explico con un amigo mío que es médico, cuando tú vas al váter y le das al cepillo para que no se quede atascado y se quede enganchado, pues este es el cepillo, para que no se quede enganchado dentro de la tubería los residuos que no tienen que quedarse enganchados. Y luego está el mycobegui, que el mycobegui es otro producto verdaderamente espectacular, porque tiene una combinación, que aquí la veis, de 20 plantas. Es una combinación desarrollada y diseñada específicamente para ¿cómo diría yo? desintoxicar, fluidificar, que el cuerpo, que el intestino se desatasque, se limpie, se regenere y también ayuda a mejorar la flora intestinal. Es espectacular este producto y yo creo que en el mercado no hay ninguna empresa que tenga este producto. De hecho, una promoción que he hecho ahora en España, que me parece muy buena, que te regalan un morinci, es la combinación del mycobegui con el morinci y la melina de león si no recuerdo. Esto es muy importante. Bueno, el Cordipine no podríamos decir que sería un básico, pero de vez en cuando sí es bueno, porque también ayuda a eliminar las células muertas de las heridas, mejora la inflamación de las articulaciones. Personas que tengan problemas de articulaciones y consumen esto les va a ayudar muchísimo, mejora el sistema respiratorio, funciones gastrointestinales, reduce la viscosidad de la sangre, también por ejemplo ayuda a que tu cerebro funcione mejor, reduce el riesgo de problemas relacionados con la circulación, mejora el funcionamiento del páncreas y es antiinflamatorio. El Cordipine es jugo de piña fermentado con cóndices. La piña y también tiene roselle. La piña tiene un montón de enzimas y coenzimas como la papaina siempre salvado de ella porque ayuda a la similación de proteínas, sin embargo al estar fermentado obviamente potencia el efecto. Todo alimento fermentado es muchísimo más potente a nivel de bacterias positivas, a nivel de micronutrientes. Bien. Y luego tenemos el test pica que ayuda a preverir y curar problemas de hígado y la que contiene la poderosa hierba que se llama Xiang Kukao. No sé si lo he dicho bien pero más o menos es así. La hierba Chen Pi que ayuda a regular de manera correcta tu vaso y el estómago. Fijaros, os voy a contar una historia. El vaso, creo que era el vaso, ¿era el vaso? Tengo una duda, no me acuerdo, luego os lo digo. También es bueno para preverir enfermedades en los pulmones y en el hígado. Ayuda mucho eliminar flemas a través de los pulmones, a través de la garganta. Todas las personas que toman test pica empiezan a notar que empiezan a eliminar mucho moco, mucho moco y es porque el cuerpo empieza a utilizar las vías respiratorias para eliminar tóxicos y es muy bueno también para bajar de peso porque evita la eliminación de líquidos. Bueno, el poria también es un producto relativamente nuevo en España, no lleva mucho tiempo. Fijaos, se utiliza para la pérdida de memoria, es decir, complementando el poria con la melena de león para personas que tengan problemas neuronales, obviamente viene muy bien. También es bueno para la ansiedad, la inquietud, la fatiga, la tensión, el estrés, el nerviosismo y el insomnio. Entonces, claro, es otra arma que tenemos específica para este tipo de problemas, ¿sí? También ayuda a la retención de líquidos, el agrandamiento del bajo y problemas estomacales y para controlar la dos. También tiene hipertenoides, también es un champiñón si no lo recuerdo mal. Es decir, es un producto que no es un básico pero si alguien tiene estos problemas específicos podemos añadirlo a los básicos. Los básicos siempre tienen que estar. Luego hablaremos de ellos, que son los ganodermas, la estilulina, para mí y el morinci sobre todo, los dos. Bueno, luego el jabón ganochi, bueno, qué deciros, a los que os afeitáis normalmente, yo llevo un tipo sin hacerlo y ya se me nota. Yo aquí tengo la piel de la cara china de pelos en plan vago pero cuando me afeito me aplico ese jabón y es muy bueno porque es cicatrizante, ayuda a que no haya granos para personas que tienen la piel muy grasa también viene muy bien y tiene un efecto en tu envejecimiento y es muy bueno limpiarte la cara con este jabón que tiene ganoderma. Y bueno, la pasta de dientes es uno de los productos más maravillosos, es un básico, todos nos limpiamos los dientes y tener una pasta de dientes orgánica que te la puedes comer que no tiene cloro, no tiene ningún efecto tóxico y es una maravillosa pasta de dientes que quita las inflamaciones, las encías sangrantes, etc, etc. Entonces, bueno, tenemos un producto maravilloso. El aceite de masaje con ganoderma, sabemos que ganoderma tiene efecto antiinflamatorio, analgésico, ayuda a la circulación, por ejemplo, a mejorarla, las personas que tengan varices y tal, con un buen masaje con esta crema que ya veo que a mi mejor se está sintiendo y es una profesional del masaje, así que si se está sintiendo es porque no estoy diciendo nada que estoy mal, ¿verdad? Bien, aquí tenemos un cuadro que está dando de vueltas en el cual se ve por bloques diferentes tipos de problemas de salud. Tenemos bloques desde el punto de vista mental, que lo he hecho en un recuadro rojo, que hay mucha gente con depresión, con ansiedad, adicción a las drogas, que posee el alcohol u otras drogas, problemas bipolares. Os voy a contar una anécdota que me ha pasado hace dos semanas digno de escuchar. Fijaros, me llama una persona, una mujer, madre, con un niño autista. Bueno, le dije lo que tenía que tomar, melena de león, espirulina, RG, IGL, en su caso. Era un niño de ocho años del Perú, pero viven en España, en Malaga. Bueno, no solamente le recomiendo los productos, sino que le pedí que me diría que comía y que no comía. Comía muy mal. Todos los días un bocadillo para almorzar y desayunaban galletas con Coca-Cola. Vamos. Peor, imposible. Y más una persona autista que son hiperactivos. Me dijo que no podía quitar el bocadillo porque ellos comen pan todos los días y que los demás hermanos no van a dejar de comer. Prohibido comer pan todos los de la casa. Si no, no tomen los productos. Me hizo caso, dejaron de comer pan, arroz, maíz y otras cosas. El niño dice yo, haz eso una semana y dame los productos que yo te he dicho una semana y si no ves resultados, déjalo. En dos días el profesor estaba sorprendidísimo del colegio y le dijeron que nunca habían visto a un niño tan tranquilo y tan concentrado. Imaginaros qué maravilla. Pues gracias a los productos y un pequeño cambio en la alimentación. Ese niño podrá estudiar, podrá integrarse, no será hiperactivo porque es un niño especial, son mucho más inteligentes pero tienen la mente que funciona tan rápido que son hipersensibles. También les recomiendo el aceite de coco ahora que recuerdo. Importantísimo. Hay muchas personas en la sociedad según estadística. Y luego todo tipo de problemas. Podemos ayudarles a todos. ¿Quieres ayudarles? ¿Quieres hacer que la vida de otras personas sea mejor? Es cierto que habrá gente que diga no, que yo no me lo creo. Es su problema. No, es que yo no quiero comprar. Es su problema. Pero te encontrarás con personas que se dejan ayudar, que quieran ser ayudados y te vas a sentir muy bien. A mí lo del niño este me ha encantado. Imaginaros toda la vida sufriendo con el chaval y el chaval ha hecho un desastre. Pues todos les podemos ayudar a todas estas personas. Podemos mejorarles su vida. Si tú quieres, tú puedes. Y vas a encontrar gente que realmente la quiere. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito qué dar a líneas generales los básicos. Vais a ver que prácticamente y casi siempre están los básicos y luego están los específicos. Persona mayor, obviamente muy común que haya algún problema neurológico, pérdida de memoria, etcétera, etcétera, ganoderma RG y GL porque toda una vida alimentado de forma incorrecta normalmente porque no existe la forma correcta porque no hay alimentos correctos porque están todos empobrecidos. RG y GL para desintoxicar, mejorar la salud, bajar las inflamaciones, es fluida para nutrir. Yo hice un vídeo hace tiempo, el 90% de las personas mayores de 60 años están malnutridas, que es cuando más hay que nutrirse para ralentizar el envejecimiento y los problemas de salud. El morinti obviamente es muy bueno para las hormonas, para el estómago, para el intestino y la melina del león para el cerebro. Maravilloso. Esto es fundamental. Pero tenemos aquí los básicos. El ganoderma, la espirulina, el morinti. Bien. Ahora vamos a hablar de las personas que quieren perder peso. Otra vez tenemos a los básicos. Ganoderma, espirulina y morinti y el espícate que le va a ayudar a eliminar líquidos, regular la función del bazo, el hígado, el intestino. Ganoderma, también funciona a nivel del hígado, es intoxicante, la espirulina en nutrición, ayuda a regular la ansiedad, ayuda a regular la tiroides, el morinti, aparte de las hormonas de la felicidad. Es decir, es un pack pero tenemos aquí los básicos. Es importante tener los básicos siempre con nosotros. Bien. A un niño, Cocochi, el chocolate, a todos los niños nos encanta el chocolate. A mí me encanta el chocolate. ¿A qué sí? ¿A ti también te gusta el chocolate? Sí, sí. A mi madre también le encanta el chocolate que aquí está conmigo. Algún día, porque no quiero subir los vídeos de mi madre, pero si viste el cambio que ha pegado desde que he dado los productos no te lo podrías creer. Espirulina, básico, nutrición, para que crezcan los niños sanos y fuertes. Ganoderma, RGGL, para mejorar obviamente todas las funciones biológicas y el aceite de coco, grasas esenciales para mejorar la inteligencia. Maravilloso producto, el mejor aceite del mundo, mucho mejor que el aceite de oliva y cualquier otro aceite, el aceite de coco. Investigarlo. Bien. Pero recordad, tenemos los básicos, espirulina y ganoderma, aquí no hemos metido morinche, pero se puede haber metido. Deportistas córdices, aumento de testosterona, mejor función renal para eliminar los desechos del ejercicio, excirulina, mejora la nutrición, ganoderma RGGL, básico, morinche básico y macabita café obviamente para darle ese punch de energía que da el ginseng y la macabita. Buenísimo para un deportista. De hecho, tenemos muchos deportistas de élite que se lo están tomando pero nos han prohibido que digamos que lo están tomando. Quieren guardarlo como un secreto. Es lo que pasa cuando tienes un producto muy bueno, se convierte en un secreto. ¿Qué le recomiendas a una persona con problemas respiratorios? Sabemos que el córdices es un básico para problemas pulmonares, asmáticos, fumadores, pero tenemos aquí los básicos, el ganoderma, la espirulina y el morinche que tienen que estar siempre con nosotros y con las personas que queremos ayudar. Personas con problemas estomacales, aquí para no tener mucha lista de productos hemos metido el ganoderma y el morinche y la espirulina, esto es importante, es lo que voy a decir. Atentos al tip importante. La espirulina es un alimento muy concentrado, tiene mucha proteína, sabemos que la proteína acidifica, aunque hace falta, sin proteína no hay regeneración celular, pero si tenemos un estómago delicado, le va a costar asimilar las proteínas y puede ser la espirulina demasiado fuerte en un principio, por eso yo siempre recomiendo a las personas que tienen problemas intestinales, estomacales, tomar morinche, ganoderma y melena del león. Primera función, regenerar la microbiota, la microbiota, la flora intestinal y luego cuando se le baja la inflamación y una regeneración de las vellosidades del estómago del intestino con la melena del león es cuando podemos empezar a dar la espirulina, pero al principio utilizaríamos dos básicos que es el ganoderma y el morinche junto con la melena del león. Para problemas circulatorios, córdices, ganoderma, RGGL, espirulina y morinche, volvemos a los tres básicos, los tres mosqueteros que son cinco realmente, RGGL, espirulina y morinche, ¿sí? Importante y le metemos el córdice también porque todo esto va todo en concreto es para mejorar la función de la circulación. A una persona que tiene alergias mejorar su sistema inmunológico, RGGL, mejorar su nutrición espirulina y morinche también obviamente ayudar a que el intestino vaya regulándose porque muchas alergias empiezan de lo que uno come. Las alergias son una modulación del sistema inmunológico o una sobre excitación. Hay personas que no son alérgicas a nada y de repente son alérgicas a todo. Porque su sistema inmunológico está funcionando en exceso. No está modulado. Esto llegaría a modular. Bien, a una persona con depresión o ansiedad, melena de león, fundamental para el tema neuronal, poria en polvo, ganoderma, cocochi y morinche. Y aquí tenemos, aquí yo le metería también la espirulina, pero vamos a ir a los específicos. De lo que es el tema de la ansiedad, la depresión y de esta manera en un futuro ya le meteremos la espirulina, pero todo esto sería mucho más importante de hecho que meter la espirulina. Bien, en migrañas, cocochi, oxigenar cerebro, LGL, bajar información y bajar dolor, linch y café negro, lo mismo y la espirulina para mejorar la nutrición que también ayuda a nivel cerebral. Bien, los productos son únicos, os garantizo que son únicos. no hay ninguna otra empresa del mundo que tenga productos, tantos productos de tanta calidad. Obviamente hay muchas empresas que tienen productos muy buenos, no vamos a decir que nosotros somos los únicos, pero sí somos los mejores. ¿Por qué? Porque ninguna otra empresa del mundo lleva tanto tiempo produciendo estos productos. Nadie, 26 años, entonces, y ninguna otra empresa del mundo ha crecido tanto como la nuestra. ¿Por qué? Porque somos los mejores que tenemos los mejores productos del mundo, de alto consumo, confiables, económicos, ciertamente económicos, pero hay que comparar los productos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no puedes comparar un Mercedes con, no sé, un Opel? Pues no, son diferentes gamas, son diferentes productos. Pues comparar el Mercedes, por ejemplo, con un Audi o con un BMW, son más o menos de la gama, o quizás hasta un Lexus. Pero no vas a comprar un Lexus con un Kia, pues no, pues entonces esto es lo mismo, no puedes decir que uno es mejor y el otro es muy caro, no, en la gama de productos de Elite Pro, tenemos productos Pro, somos los que tenemos mejor precio. Marcando una tensión y tendencia que es la salud y orientados a generar, obviamente, un negocio. Todo es un negocio, no vamos a equivocarnos. Ahora con el tema del coronavirus, es el mayor negocio del siglo. Ahora han alarmado a toda la población, que no tiene que ver con la presentación, pero bueno, es importante que seamos producto del producto porque si no, tenemos que usar todos, sin ninguna duda, para que los demás vean que los usamos, los básicos. Para mí los básicos son estos, en cápsulas. El tema del ganoderma es como un sucedáneo en cafés, que está muy bien, es muy agradable, pero realmente el producto potente, el producto que te va a hacer mejorar tu salud, regenerarte, envejecer menos, ayudar a más personas, son estos productos más los específicos. Bien. Y sin más, muchísimas gracias, no sé cuánto he tardado, unas 10 de la noche y 9 minutos, he tardado media hora solo. Vaya. 42 minutos. 42 minutos, te lo tienes arriba. 42 minutos, sí, sí, sí. Ok, listo. ¿Preguntas? Estoy emocionado, mi amor. Luego te cuento lo que me ha pasado. ¿No hay preguntas? Se nota que... No, no. Creo que sí, no. Te he escuchado muchas presentaciones de producto, pero creo que aquí hoy te ha salido, te ha salido por todos lados. Si yo te contara todo lo que me ha pasado, digamos, estaba a Colombia, Maryland, España, vamos, tenía tres o cuatro personas y pedidos por aquí, vas, es una locura, es maravilloso, es bendito, se lo ha hecho, no hay nada parecido, no hay nada parecido, no hay nada parecido. La gente con resulta, lo del niño con autismo, eso, eso me ha hecho llorar, es increíble, tío, ¿cómo es posible? Es posible, es posible, pues, mira, Teo, si me permites, lo que digas, lo que digas, claro, además de quedarme con las dudas, porque a mí lo que me gustaría es que nos contaras eso que le vas a contar a Noelia, pero bueno, en otro momento. Se lo cuento luego en secreto, si no me voy a quedar con las dudas. Yo tengo un cotilleo que contaros interesante, bueno, no es un cotilleo, es una cosa espectacular, yo tengo un miembro del equipo que es un hombre que conocí porque contactó conmigo desde México, tenía un problema, yo entendía en un principio que era de riñón y de hígado, luego cuando hemos ido avanzando en el tema él me explicó que tenía un problema de diabetes y que esta diabetes tan grave era la que lo que le había perjudicado eso y además que le habían cortado ya dos dedos por cangrena y estaba haciendo un estudio que también me lo está preparando para curar su pie fíjate cómo lo hacía porque no me había entendido que había polvo de ganadero entonces, él utilizaba un sobre de café negro utilizaba unos polvitos espirulina 10 miligramos de agua y una gota de sal y eso lo utilizaba para su pie tres veces al día hacía un engüento y lo ponía bueno, en dos semanas o así me dijo he recuperado todo el tejido epitelial bueno, el hombre estaba flipando y yo también este hombre no es una persona cualquiera porque muchas veces no sabemos la capacidad que tenemos de llegar a algunas personas hace dos días me mandó un audio porque este hombre es ingeniero biotecnólogo con una maestría en biotecnología del Instituto Politécnico de la Ciudad de México y además tiene una especialidad universitaria en Houston, en Texas sobre biotecnología es una ATM, debe ser una especialidad bueno, pues si me lo permitís os voy a poner el audio que él me mandó ayer porque yo no sería capaz de repetirlo y creo que os va a encantar porque tiene que ver con esto que todo el mundo teme con el coronavirus a ver si soy capaz y os lo pongo para que lo escuchéis bien Hola Maite, buenas tardes acá en México este el pie va bien gracias a Dios este estoy esperando que ya ay no, perdón que me he ido a otro audio ay lo siento lo siento pero es muy rico escuchar los acentos yo bueno, bueno, bueno a mí este hombre me tiene loca me tiene loca porque tiene un acento tan dulce y tan delicado que es un amor vamos, el que es de verdad Maite tengo un descubrimiento pero genial para que lo compartas con el grupo buenas tardes acá en México buenas noches allá en España te comento sabes que acaba en el laboratorio de acá de la universidad acabamos de descubrir que el ganoderma lúcido es el mejor retroviral y antiviral para los casos de coronavirus claro siempre y cuando se empiecen a suplementar antes ya ves que no es producto milagro ni es mágico pero si la gente lo empezara a tomar desde antes nada te afectaría o sería muy muy baja el contagio ya que el coronavirus 9 el COVID 19 o 9 es lo mismo que una influencia estacional con complicaciones anteriores temporales eso quiere decir que es como si tuviera una influencia de una semana u ocho días sin tratamiento se vuelve crónica entonces al momento de consumir el ganoderma lúcido sin yo comentarle a mis compañeros que yo lo consumo al momento de revisar los estereotipos y las esporas de ese de ese este como te diré de esa cepa de esa cepa de esa bacteria de ese virus pero no es bacteria porque no es bacteria es un virus este no ataca el el la mitocondria la mitocondria de la célula de la célula sana del cuerpo humano porque porque el ganoderma la oxigena de tal manera que se protege es como si el ganoderma le hiciera un escudo a la célula y lo que le toca del virus es cualquier cosita se volvería a hacer un resfriado y se trataría como resfriado es una como decimos acá en México es una chulada el gel del DXM ya está con decirte que ya está estoy moviendo bastantísimo producto de eso no sé si es yo capaz porque en realidad no sé por dónde coge el ordenador el sonido ¿se escuchaba? sí se escuchaba además yo lo he entendido yo no lo he entendido muy bien pero se lo pasé a Antonio porque no me fiaba mucho a lo mejor de que yo fuera una información coherente Antonio me dijo que esto de la influenza era un virus que a él además contrajo que era gravísimo que le dejó fulminado entonces la palabra de Antonio para mí es muy importante me dio más confianza luego me ha comentado más cosas de lo que van estudiando de la cepa y tal pero fijaros lo que tenemos o sea todo el mundo asustado él explica claro que no vale que tú ahora contraes el coronavirus y tomas el ganoderma no es un cuerpo que ya está tomando ganoderma que ha desarrollado como esa especie de defensa y bueno pues es que qué suerte tenemos qué felicidad así es así es qué felicidad así es sí pero como como te iba comentando hoy Maite cuando yo contraje este virus de la influenza yo estaba perfecto me monté en un avión desde Caracas hasta hasta Dorban en Sudáfrica y cuando llegué prácticamente estaba desmayado o sea era un efecto pero fulminante una cosa impresionante o sea esto no es algo que tú dices no bueno mira me dio como una gripe que va poco a poco no 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 esto realmente te puede tumbar entonces definitivamente lo que sí está claro por todo lo que hemos visto que lo que tenemos que responsablemente hacer es protegernos y yo particularmente yo estoy duplicando mi cantidad de ganoterapia porque porque los casos ya van tres fallecidos en España y más de 200 casos entonces no podemos cuidarnos no así es pues eso era muchísimas gracias pues muchas gracias Maite porque por por tu presentación que como siempre es magistral no sé no sé yo digo lo que sé no sé si digo bien lo que digo pero es igual escucha muchas gracias de todas maneras en lo que dice el audio si queréis os comento algo hay una cosa muy importante que ha dicho que es la mitocondria la mitocondria es la célula que produce la energía todo esto es un descubrimiento que lo hice yo lo leí a un médico un médico que él es de de Perú no me acuerdo de su nombre y él explica que se había descubierto hace en un simposio en Alemania creo que era el 2018 que habían descubierto que el corazón tenía muchas mitocondrias que era casi todo eran mitocondrias y no solamente el corazón sino que antiguamente se pensaba que solamente estaban eran células generadoras de energía pero que no solamente son generadoras de energía a través del ATP y el oxígeno y con los hidratos de carbono y demás las grasas sino que es lo que tiene la información genética del ADN y más entonces claro si esto hace una pantalla en la mitocondria que están en todo el cuerpo por el oxígeno por el enfermanio orgánico y genera una inmunidad y una protección vamos tenemos algo maravilloso lo mismo en San Sebastián hay un montón de gente con coronavirus en Madrid también y yo estoy más de tranquilo de hecho ahora tenemos que ir a la reunión de Madrid no tengo ningún problema pero yo sé que estoy inmunizado eso es una garantía yo no me compro mascarillas porque tampoco funciona tan nada ahora sin más me estoy saliendo el tema ¿alguna pregunta más? no hay más bueno momento de publicidad entonces aprovecho para recordaros que el próximo martes día 12 vamos a tener la gran oportunidad de tener con nosotros en un webinar a un embajador corona que es maravilloso que va a estar compartiendo nosotros y con nosotros es el primer embajador corona de Bolivia y la verdad